Hola, bienvenidos, yo soy Hela Cosedora y para hoy haremos este diseño con solo una plantilla, así que ustedes y yo vamos al taller. Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. De base escogí este amarillo clarito, pero vamos a usar para el diseño varios tonos que son muy otoñales, como el amarillo, naranja, verde y rojo. Encontré este rojo de Pure Chemistry que me parece súper lindo, tiene como unos visitos en naranja, así que lo voy a complementar. También voy a usar las plantillas de decoración de uñas Hela Cosedora y van a ver que voy a usar solamente una plantilla para hacer todo el diseño. ¿Cómo lo estoy haciendo? Escogí la hoja de maple que cambia colores, es de verde, naranja, rojo, para hacer una textura en solamente una de mis uñas. Aplico el esmalte, no directamente con la brocha, sino lo estoy usando por medio de una espumita. Levanto la plantilla y voy cambiando de color y estoy impresionada porque con la misma plantilla estoy haciendo cada una de las hojitas cambiando de color. Y la textura me encanta, creo que es uno de mis diseños favoritos, no solamente por los colores, sino también por la textura y por la facilidad que me da la plantilla para simplemente ir cambiando y hacer esta textura tan genial. Como ven, no solamente decidí hacerlo en una de mis uñas, sino en varias, entonces aquí también voy a repetir la misma textura y usé la misma plantilla. Entonces, cuando muchas veces me preguntan si las plantillas de decoración de uñas de H a la cocedora son reutilizables, bueno, aquí está la prueba de que sí lo son y las pueden usar muchas veces, obviamente levantándolas con cuidado y teniendo en cuenta de cuidarlas para que en el momento de poderlas volver a usar no me vaya a dañar o arruinar el diseño. Aquí estoy cambiando de un color al otro, rojo, verde, naranja, amarillo y la textura de estas hojas me parece que queda perfecto, me encanta. Para complementar quise usar este rojo-naranja y cubrir el amarillo que había puesto, me parecía que era demasiado clarito. Yo nunca uso rojos en mis uñas, no sé, no está en mi estilo, pero creo que este rojo le complementa perfecto al diseño y me encantó. Realmente debo decir que en el momento de quitármelo, sufrí un montón, pero bueno, ya tenía que mostrarles y hacer este diseño. Espero les haya gustado muchísimo este diseño, como a mí, déjenlo en los comentarios y compártanlo por favor con sus amigos. Les mando besos y abrazos al por mayor, recuerden ver el video anterior. Nos vemos en el próximo video, chao.